Vamos a ver que se incorpora. Está sentado mojándose las piernas y se incorpora. Es como un thriller en el que no pasa nada. No pasa nada. Es exacto. Es eso. Que es la mejor metáfora de Rajoy. Nunca pasa nada. En teoría hay mucho movimiento, pero luego no está pasando nada. Es el hombre previsible. Es la hostia. Bien, Mariano Rajoy se levanta en el minuto 1-12 y es una maniobra que dura, atención, tres opciones, tres segundos, prácticamente levantarse, seis segundos o diez segundos. ¿Levantarse? Levantarse, incorporarse. ¿De dónde está ahora? Yo creo que seis segundos va bien. Seis segundos ya sería una media, digamos, de persona. Desde el minuto 1-12, contamos todos juntos. Adelante, Pablo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Vamos! ¡Vamos, Rajoy! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Ánimo! Joder, macho, es que le echo tanto de menos. Es que yo le echo de menos. Es que no puedo parar. Llega el 1-25, ya vamos acabando. Ya no le dejen salir de este bote, ¿no? Está ahí ya va. Todo el rato. Claro. La hombre hecho cordón sanitario. A las millas esas que ya puedes hacer todo lo ilegal que quieras. Ya no tiene la internet, la verdad. No puedes pisar territorio nacional. Pues jugar al póker, haz lo que quieras. El minuto 1-25 es uno de mis momentos favoritos porque parece que Mariano Rajoy se ha incorporado y parece que se va a tirar. Pero antes de tirarse al agua, hace una cosa que mola. Puede ser. Se enciende un puro. Puede ser una vueltita absurda sobre sí mismo. Ojalá, ojalá. Ojalá. Puede ser una sentadilla. Dios. O rascarse el culo. ¿La vueltita? La vueltita. La vueltita es lo que todos queremos. Estamos con la vueltita. Todos, we all one vueltita, ¿no? No creo que nos lo dé porque normalmente siempre se reserva. La vueltita monger. Vamos a verlo, por favor. Ojalá sea la vueltita, ¿eh? Vale, se acerca al borde. ¡Bravo! ¡Sí! ¡La vueltita, loca! El aspersor, ¿eh? El aspersor. Hostia, de la nada ha montado un espectáculo, ¿eh? Bueno, en el 1.30 ya se tira, y ya es la última pregunta. ¿Cómo se tira Mariano Rajoy al agua? Se tira de cabeza. Yo no lo haría. Se tira como me tiraría yo, mal. O sea, palo. ¿De pie? Un cuchillo trinchando el queso. Sí, sí. Entrando así. O se tira mal y además tapándose la nariz. ¿Tapándose la nariz? ¿Tú crees? O sea, mal. En plan abuelete. Es que poca estima tenéis, joder. Bueno, con esto acabamos el concurso, ¿eh? A ver. Yo confío en que Mariano se tira de cabeza, ¿eh? ¿Tú dices de cabeza? Sí. Nacho, quieres ser de cabeza, mal. Sí, en plan bomba. Bomba también, pues. Vamos a ver cómo se tira Rajoy. Mariano, no me decepciones. Mariano. Ojo, se pone sacioca al borde. Y… Prepara un poco. Mano a la nariz. ¡No! O sí. Al final no sé. A ver, dale para atrás. No sé si se ha puesto la mano en la nariz o no, la verdad. Sí, creo que no. Espera, espera. Esto fue un trauma mental. Yo quiero el bar. Así. Cuidado. Que así fue como se cayó del helicóptero en Móstoles. Claro, por eso lo hace. Claro, se le ha quedado como diciendo, para sobrevivir tienes que hacer esto. Vamos a fijarnos si se tapa la nariz o no. No, no, no se la tapa, no se la tapa. A ver, es que hay amada. Dale, Pablo. No, 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 no. Y… No, no, no. Se tiene un par de caidistas. Es un valiente. Pues cero puntos. Uno, uno. Un punto. Ah, uno. La vueltita. La vueltita. Es verdad que la vueltita casi vale por cinco. La vueltita, ¿qué les damos de premio? La gorra de Ciudadanos. ¿Queréis la gorra de Ciudadanos? No. No, no. Para ti, para ti. Que me vuelvo loco. Por favor, la gorra de Ciudadanos. Que me vuelvo loco. ¡Bravo! Hasta aquí, mi pasión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.